14 obras que el Señor ha realizado en nuestros radioscuchas a lo largo de nuestra historia. Guadalupe Radio presenta la videoserie Testimonios de Misericordia con Guillermina Fabián. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Continuamos con estos 14 Testimonios de Misericordia. Y yo te había comentado que estaría platicándote la historia del milagro que el Señor le hizo a Salvador. Y de eso te voy a estar platicando porque realmente es una historia que cuando tú la lees, ¿la quieres leer? Ahí está el libro Testimonios de Misericordia en Guadalupe Radio, adquiérelo. Cuando tú la lees te emocionas tantísimo porque te das cuenta que los milagros siguen existiendo ahora como existieron antes. Hemos escuchado de milagros en la Palabra de Dios, en la Santa Biblia. Y a veces pensamos que esos milagros sucedieron hace ya mucho tiempo. Pero no. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Señor nos lo demuestra a través de Salvador con su testimonio. Pues aquí te voy a dar una breve probadita de lo que fue y es este testimonio que nos ha compartido Salvador. Imagínate tú que este Salvador va con otros amigos en un automóvil. De pronto se dan cuenta pues que ya no traen gasolina. Hay que ponerle gasolina porque el motor camina con gasolina. Se detienen en una gasolinera, llegan unos sujetos armados, les disparan a quemarropa y ¿qué pasó? Varios disparos recibió Salvador que era el que iba manejando. ¿Qué querrían? ¿Asaltarlos? ¿Dinero? Él no sabe nada porque solamente escuchó las detonaciones. Una de las balas entró por su boca, atravesó su tráquea y él se quedó paralizado por otras balas que impactaron su cuerpo. Un poco, gravísimamente estaba Salvador. Corrieron con él de emergencia al primer hospital que encontraron y Salvador entró a quirófano inmediatamente. Necesitaba varias cirugías, varias cirugías. Por supuesto que antes de las cirugías pues te someten a estudios para darse cuenta qué está pasando y dónde tienen que trabajar los doctores. Entonces, ¿vieron ese gran agujero que entró por su boca y que salió por su tráquea, lo cual no le permitía a Salvador hablar? Él no podía mencionar ni una palabra y estaba paralizado completamente por las balas que habían impactado también otras partes de su cuerpo. Pero, ¡qué maravilla es la oración! No te puedes perder este testimonio. ¿Está por ahí alguien a quien le puedes llamar para que lo escuche? Llámalo. ¿Quieres que lo escuchen, que escuchen todos los 14 testimonios de misericordia? Pues comparte con tus hermanos que para eso es que los estamos llevando a cabo. Pues ahora sí, emocionate, siéntate porque quiero platicarte lo que pasó paso a paso con Salvador. Salvador nos ha compartido este testimonio y a mí la verdad me hizo tambalear. Muchas veces, aunque yo creo en el Señor y tengo confianza en Él, muchas veces estos testimonios que te cuentan, pues tienes que asimilarlos para darte cuenta que el Señor sigue dando esos milagros tan hermosos a sus hijos ahora. Fíjate, Salvador nos comentaba que él iba en un automóvil con otras personas y bueno, se les acabó la gasolina y decidieron detenerse en una gasolinera. Aunque él comenta que ellos iban de paso por esa ciudad y ciertamente no les gustaba mucho esa ciudad porque por medio de los noticieros se habían dado cuenta que estas ciudades un poquito, habitan personas un poquito violentas o que te asaltan o que te roban o que te quitan el carro, la cartera, el reloj, lo que sea. Entonces, con un poquito de temor, porque cuando no tienes gasolina pues ya el carro no camina, se bajaron y entraron a una gasolinera y estando ahí ocurrió lo que más temían. De pronto se les acercaron unos sujetos, él no cuenta cuántos, dice unos hombres se acercaron. Nosotros, por lo menos yo, había bajado, tenía la bomba de la gasolina en el tanque y me subí otra vez al carro para esperar a que se llenara y ya estando ahí adentro con la puerta abierta, que muchas veces solemos hacerlo así, yo no sé tú, yo así lo hago, dejo la puerta abierta del conductor mientras deposito la gasolina en el tanque. ¿Por qué lo hago? No sé, es como una costumbre. Esto pasó con Salvador. La puerta abierta, se acerca un hombre con un arma en la mano y sin decir palabra, él piensa que, cuando me contaba su testimonio, pensaba que a lo mejor lo confundieron con alguien más, porque como te comento, esta área era una área peligrosa, a lo mejor de pandillas. A lo mejor lo confundieron, porque como iba con otras personas. Y dice que sin decir agua va, escuchó nada más esas detonaciones de bala y ya, por supuesto, no supo más. Y varias balas impactaron su cuerpo, pero había una que era muy grave. La bala que entró, cuando él volteó, abrió la boca para preguntar qué se te ofrece, en qué te puedo ayudar, abrió su boca. Ahí entró la bala por su boca, perforó la tráquea y las demás balas entraron, le impactaron en otras partes de su cuerpo y lo dejaron inmóvil. Ahí él perdió el conocimiento, por supuesto, porque fíjate la misericordia de Dios tan grande que es. El cuerpo humano está dotado de una capacidad de soportar el dolor, pero hasta cierto punto. Cuando ya el cuerpo no soporta más un dolor, un trauma, un problema fuerte, se desconecta de la realidad y como si no pasara nada, se ve como que huye, huye de la realidad. Pues esto le pasó a Salvador. Dice que ella no recuerda nada, solo recuerda en su mente y se le eriza la piel esos impactos de bala. Nosotros nunca pensamos que vamos a estar en medio de una situación de este tamaño. Nunca nos podemos imaginar que alguien llegará y hará eso con nosotros. Pues bueno, dice que lo que recuerda es que cuando ya estaba en el hospital, porque fue inmediatamente lo llevaron al hospital, al lugar de trauma, para empezar a trabajar en sus heridas. Dice que lo único que recuerda es que estaba inmóvil y que iba la camilla a una velocidad muy grande y él sentía que volaban con él, pero no le dolía nada. Era lo raro, lo extraño, que no le dolía nada. Lo que sí, sí notaba y sentía era que no se podía comunicar, no podía hablar y cómo iba a poder. Si tenía un hueco en la tráquea, imagínate cómo el aval entró por su boca y salió por la parte de atrás de su tráquea, hacía que no podía hablar, se sentía inmóvil. Los doctores inmediatamente, como ya sabemos cuando llegamos a un hospital, pues inmediatamente hacen los estudios que se necesitan lo más pronto posible para intervenir a la persona y se dieron cuenta que había un gran agujero acá en su tráquea y que por eso estaba inmóvil, por los demás balazos que había recibido. Y bueno, su prima, que era una de las que iban en el auto y que, bendito sea Dios, ella no recibió ninguna bala, inmediatamente se comunicó con un grupo de la misericordia al que ella asistía. Realmente son ángeles para nosotros esos grupos de oración, son ángeles en el camino porque podemos recurrir a ellos cuando tenemos una gran necesidad y ellos inmediatamente, como buenos hermanos en Cristo, pues se ponen en oración por ti, por mí, por mi necesidad. Dice que ella inmediatamente llamó al grupo y les dijo, por favor, oren por nosotros, porque ella lo que estaba era impactada y imagínate muy triste por lo que había pasado, pero ella temía por la vida de su pariente, porque ya el doctor de entrada les había dicho, aquí no hay muchas esperanzas, así que no les aseguramos nada. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer como doctores, con la medicina, pero no les aseguramos nada. ¿Qué va a pasar? No sabemos. El diagnóstico ciertamente no es esperanzador. Bueno, ella llamó al grupo, el grupo se puso en oración, empezaron a orar todos los días y yo les digo algo muy importante. Empezaron a orar, sí, el rosario, sí, claro, la comunión, claro que sí, pero la coronilla, la divina misericordia. Todos los días por los, especialmente por su primo, que es del que me cuenta el testimonio. Y resulta que estuvo Salvador, pues, yo creo que estuvo sedado mientras lo podían someter al quirófano o ya había entrado al quirófano, pero cuando ya llegaron con los resultados de las radiografías y todos los estudios que le habían realizado, el doctor estaba asombrado porque él mismo había recibido a Salvador. Había visto ese hoyote, así ese agujerote que tenía Salvador, que había entrado por su boca y había salido por su cuello, atravesando su tráquea. El doctor lo había visto y cuando le entregan los resultados, cuando le entregan las radiografías o los estudios que le habían hecho, el doctor se queda asombrado, las ve y sale del cuarto de emergencia y llama a alguno de sus familiares que se encuentran ahí esperando las noticias. Y comenta también con algunos de los que iban a estar con él en la cirugía que es algo muy extraño, que no lo entiende, no entiende qué pasó, pero el agujero ya no está ahí. Imagínense ustedes, esto es un gran milagro y no solamente lo aseguramos nosotros que creemos, lo aseguró el doctor. El doctor le dijo a sus familiares que ese agujero que él había visto cuando Salvador llegó al hospital, ya no estaba, había desaparecido. Bueno, la alegría de su familia, claro que continuaba en gravedad porque recuerden que les comenté que había recibido varios impactos de bala. Ciertamente el más grave era el que estaba por su boca, pero el señor quiso empezar por ahí a demostrar a su familia y a ti y a mí que tiene misericordia. Y cubrió, tapó ese agujero, ya no estaba, eso lo dijo el doctor. Y el doctor dijo, para esto no hay más que una palabra, milagro, ya no está ese hoyo, vamos a trabajar en lo demás, pero eso, eso ya no está. Y bueno, Salvador fue sometido a cirugía de las otras heridas, lo estuvieron operando, la cirugía se llevó 14 horas, más o menos, y le preguntábamos a Salvador que qué sintió durante todas esas 14 horas que estuvo sometido a cirugía. Y como tantos nos han comentado, nada, solamente sentía que iba en un camino lleno de luz. Un camino que no le veía final y él iba liviano, como que flotaba y no sentía dolor de nada. Yo no sé tú, pero a mí eso me da mucho consuelo hasta cierto punto, porque, oye, a todos nos entra terror de pensar que estemos en medio de una balacera o en fin. Pero el señor que es misericordioso nos desconecta de esta realidad y si todavía no nos va a llevar, pues nos deja caminar en esa sensación de paz, en esa sensación de compañía de él, en fin. Y luego, lo difícil, nos cuenta Salvador, es cuando regresó, cuando escuchó que no era su momento, que tenía que volver, y cuando volvió, ahí empezó lo bueno, porque tuvieron que estarle poniendo incluso morfina para el dolor que tenía en todas las heridas que habían suturado, que habían operado, que habían reconstruido. Y dice que era un dolor tremendo. Y, por supuesto, que él, cuando quiso hablar, cuando recién llegó al hospital, no pudo por el agujero que tenía. Pero le asombró muchísimo porque empezó a quejarse y él mismo empezó a escuchar sus quejidos. Él mismo empezó a escuchar y dijo, puedo hablar, pero se le vino a la mente lo humano. Ah, es que ya me han de ver tapado ese hoyo, por eso puedo hablar. Así quedó. Él estuvo varios días, creo que más o menos una semana, en terapia intensiva, recuperándose muy poco a poco. Como les dije, el diagnóstico no era, pues, nada halagüeño, no era esperanzador. El diagnóstico era de muerte. Él hubiera fallecido si esa hubiera sido la voluntad de Dios. Pero nosotros, los que creemos en la misericordia de Dios, sabemos muy bien que la oración es poderosa. Y que cuando nosotros recurrimos a nuestros hermanos para que nos ayuden en esa oración, ahí sucede el milagro. Y el milagro sucedió desde que empezaron a orar el grupo por él, porque ¿quién cubrió ese hueco de su garganta, de su tráquea? ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor, el doctor, el médico divino, el doctor de doctores. Nosotros sabemos muy bien que Él, y por eso cuando vamos a ser sometidos a alguna cirugía, decimos, y yo creo que tú, que me estás escuchando, también lo has dicho, Señor, sé tú mi doctor, sé tú el que estés ahí, y yo me voy más allá. Señor, sé tú mi anestesista. Tú pon esa anestesia que yo necesito para poder soportar la cirugía a la que voy a ser sometido. Todos sabemos muy bien que el médico divino mueve las manos de los cirujanos, de los doctores. Por eso hay que encomendarlos mucho a los doctores, oigan, que no oramos por ellos. Por eso es que ahora hemos perdido hasta cierto punto la confianza en el sistema médico. Porque, pues muchas veces no nos dan nada para nuestros padecimientos. Ya no sentimos que están ahí para sanarnos. Muchas veces sentimos que están ahí para ganar dinero, para tener la mejor casa y el mejor carro. Y eso nos desanima. Ojalá que por ahí algún doctor me escuche y se dé cuenta que hizo un juramento, el juramento hipocrático, que prometió trabajar por la salud de los enfermos. En cuanto que Dios se lo permite, a la medida de sus conocimientos. Para eso estudió 14 años, más o menos, y luego pues las especialidades, etcétera, etcétera. Vamos a orar por nuestros médicos, porque realmente nuestros médicos y enfermeras son los que nos acompañan en esos momentos de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Pero ciertamente lo más grande que nosotros podemos hacer por los enfermos, las personas que se encuentran padeciendo alguna emergencia como salvador, es orar. Orarle al Señor para que si esa es su voluntad, pues les devuelva la salud. Y sobre todo, les dé mucha confianza, mucha paciencia, mucha paz, que viene de la palabra, la paciencia viene de la palabra paz. Si tú tienes paz, hay paciencia. Aunque alguna vez yo le pregunté a algún sacerdote, oiga, padre, yo le pido al Señor, dame paciencia, pero sigo con esto y esto y esto. Y me dijo, oiga, espérese, fíjese lo que le pide. Le pide paciencia, pues le manda más sufrimientos para que le ejercite. Si no, ¿cómo la va a adquirir si no ejercita la paciencia? Y yo dije, guau, es cierto. No, señor, no me des paciencia. Mejor dame fuerza, fuerza para sufrir y poder salir adelante de todos los sufrimientos que vamos llevando en la vida. Así que aquí está este testimonio de Salvador que nos ha compartido, el cual agradecemos muchísimo. Gracias, Salvador, porque nos has dado ciertamente algo tan íntimo, tan profundo, que lastimó a toda tu familia y a ti te sometió a un gran sufrimiento. Y lo has querido compartir con nosotros, con la audiencia de Guadalupe Radio, para que nos demos cuenta de que el Señor hace milagros ahora, aquí y ahora, lo sigue llevando a cabo. Y pues solamente por amor, aquello que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Con un tapón de plastilina o con qué pasó, no, con un toque. Un toque de la gracia de Dios basta para rehacernos de nuevo. ¿Dónde recibimos la gracia? Pues en los sacramentos. Vamos a los sacramentos. Porque también Salvador, ya te voy a contar un poquito más, recibió la visita de un sacerdote. También le pusieron la unción de los enfermos. Pues bueno, qué emoción hemos experimentado y cuánto ha crecido nuestra fe con este testimonio que nos ha compartido Salvador. Y bueno, vamos concluyendo. Vamos concluyendo y agradeciendo a Dios nuestro Señor por estar siempre atento a nuestras necesidades. Fíjense qué conclusión podemos sacar de este testimonio. Como sabemos, Salvador, pues fue asaltado, recibió varios balazos, uno muy grave que atravesó su tráquea, haciendo y dejando ahí un gran agujero. No podía hablar, estaba paralizado. Yo creo que por el trauma, también es un trauma ser atacado de esa manera. Y luego, pues, se le sale el aire a uno cuando se hace un hoyito por ahí en la garganta, ¿verdad? Paralizado, sufriendo, y yo me imagino que con mucho miedo, porque las personas tenemos miedo a la eternidad, aunque vislumbramos, atisbamos, que es una vida eterna feliz. Pero donde está la dificultad es que nos preguntamos, ¿habré hecho lo que me tocaba para llegar a la vida eterna feliz? ¿O hacia dónde voy a ir? Y yo creo que esta incertidumbre es precisamente la que nos llega en el momento de que pasamos por una situación tan difícil como la de Salvador. Así que, bueno, vamos a continuar con estas 14, con estos 14 testimonios de misericordia. Y yo te pido que sigas en sintonía de esta Tu Estación Guadalupe Radio y sigas disfrutando de los testimonios de misericordia, porque ahora, ahora vendremos. Invita a más personas a que los escuchen, porque estaremos con el testimonio que nos ha compartido, Karelia, que también está súper, súper emocionante. Vamos a volver con este testimonio. No te lo puedes perder. Gracias por acompañarnos en la videoserie Testimonios de Misericordia con Guillermina Fabián. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.